¿Qué es el México de México? No sé, pues ahí lo que nos piden a veces, ¿no? Impuestos. Pues el narcotráfico, toda la delincuencia, toda la delincuencia organizada, todo lo malo, limpiar toda la corrupción, es lo principal, lo más esencial en México. Él se debe enfocar en la criminalidad, en las drogas, ¿verdad? Que hay muchos problemas con las personas, hay mucha matanza en México. Para nosotros el principal problema es la falta de empleo y la inseguridad. La falta de empleo porque pensamos que ese es el principal origen que genera las inmigraciones y después de ahí viene el mal uso, el maltrato que estamos sufriendo acá. También la inseguridad que se ha vivido por los últimos seis años ha hecho bien difícil que la gente, aunado a las leyes migratorias de aquí, pero el poder viajar con libertad a México. Bueno, el presidente debe de tratar de quitar toda la corrupción que hay ahorita, los matazones que hay, tanto matazón que hay, que es lo más triste porque están matando día con día mucha gente. Es lo que él debe de atender un poco más, ponerle atención a eso. Es que haya un mejor trabajo allá en México para que los mexicanos no inmigren para acá, para los Estados Unidos y pues que haya menos crimen, menos crimen, porque hay muchos crímen por lo del narcotráfico, todo eso, eso me gustaría. Gracias por ver el video.